Buenas noches. Bueno, en principio, como se dio el partido, y bueno, creo que habíamos sacado una buena ventaja. Nos encontramos un poquito, no mal por el resultado, pero sí creo que dejamos pasar una buena ventaja que, repito, habíamos sacado a lo largo del trámite del partido. Y bueno, sufrimos sobre el final ahí un gol que, bueno, que también es virtud del rival que nos sorprendió con esa última jugada. Jorge Izquierdo, Universo 970. ¿En qué decayó su equipo para que lo terminaran empatando? Es el quinto partido en que no pueden ganar entre 12 y Nacional, al menos en tiempo reglamentario. Y bueno, está muy parejo con este equipo, con 12 de octubre. Ellos también tienen un estilo muy marcado de juego, donde nosotros también tratamos de contrarrestar a nuestro estilo también y a nuestra forma. Pero bueno, se vienen dando así los partidos, muy parejos. Creo que fue muy parecido al último partido del campeonato pasado, la última fecha acá justamente, que teníamos una ventaja. Y bueno, vamos a ver si en la segunda rueda se puede romper esa paridad. Alberto Delgado, Radio Primero de Marzo. Si tendría que reclamar algo a los jugadores por el empate final, ¿qué sería? Y entendiendo la ventaja de su equipo, ¿no era para jugar de contragolpe? No, reclamar a los jugadores nada, absolutamente. Recién les dije que habíamos hecho un gran partido, pero bueno, quedaron esas últimas situaciones que ya las vamos a conversar seguramente en la semana. Y me dijiste, ¿no? O sea, de contragolpe, o sea, el rival fue metiendo gente adentro, hicieron algunos cambios también. Entró Ortigosa, un centro delantero importante. Nosotros de alguna manera seguimos, también con algunas variantes, darle frescura al medio y al ataque. Pero bueno, el partido se dio así. Bueno, al final tuvimos esa situación de pelota quieta que, bueno, ahí fue cuando terminó el partido, ¿no? Darío López, Radio 1, 650 AM. ¿Qué le faltó al equipo para sostener este resultado y cómo califica la labor del árbitro? No, del árbitro hubo algunas faltas, me parece fuerte. Fue un partido que creo que se disputó bien, por los dos equipos, no hablo. Salvo la última jugada, ¿no? Que bueno, fue muy claro que fue para Roja directa. Pero bueno, después hubo situaciones, creo que el Oursa, que creo que estuvo bien. Y alguna otra situación más que, bueno, de ahí desde el banco no se llega a ver mucho. ¿Se va conforme con este empate? No, lógico que no. Digo que siempre uno, o sea, el equipo siempre busca quedarse con los tres puntos. Veníamos de visitante en la primera fecha. También con un rival que mantiene la misma base del torneo anterior, muy peligroso. Y bueno, ya el próximo partido de local, la segunda fecha, intentaremos buscar los tres puntos. Gracias, profesor. Bueno. Radio BF Sports Desde San Lorenzo, Paraguay Las 24 horas contigo